Ya sabéis cómo va esto, los miércoles normalmente Club suele sacar pues información de cosas que se vienen para el juego, para los próximos días Y esta semana no ha sido la excepción, la semana pasada de hecho no hubo noticias rápidas Porque salió el Dreamfest, entonces hicimos un directo normal y corriente Pero esta semana ya volvemos a la rutina Volvemos a la rutina de los directos de noticias rápidas Que en Youtube también estarán pero en forma de vídeo De forma más resumida para la gente que solo quiere ver las noticias Y no me quiere ver a mí hablando de cualquier cosa Un saludo para todos los que estáis por aquí Después ya sabéis, después de las noticias rápidas siempre tenemos esa parte donde estamos hablando Con el chat y todo eso Por ahora esta parte va a ser para Youtube Entonces por ahora me limito, saludo a todos en general Y después ya hablamos más, ya interaccionamos más de chill Así que nada, empezamos en primer lugar Bueno, obviamente esto no es de hoy Esto fue el día 1 Pero bueno, el año nuevo chino Que nos trajo 50 Dreamballs Y un ticket SSR Así que bueno, los que hayáis entrado estos días Tenéis hasta el 7, los que no hayan entrado aún Para conseguir esta recompensa Que hoy hay 50 Dreamballs, nunca está de más Ha pasado solo un mes desde el aniversario global Y todas las Dreamballs que se puedan conseguir Se agradecen Challenge Road Otra vez, admito que esto me ha sorprendido Y más teniendo en cuenta la duración Tenemos un Challenge Road de un mes Del día 4 de febrero al 4 de marzo Vamos a tener este Challenge Road Que bueno, aquí no especifica nada en concreto Este es el Challenge Road que se puede escapear Si la habéis completado anteriormente Podéis simplemente Darla a saltar Gastáis la movilidad Pero os dan las recompensas directamente sin jugar O sea que Si es como ha sido siempre Pues sería un ticket de esta acción Bueno, uno o varios Creo que daban dos o tres Un ticket SSR 30 Dreamballs Y lo de siempre O sea, y es que Realmente ya estamos en la época de un Challenge Road O sea Simplemente os meten otro Es Casi parece una forma indirecta De decir Tomar 30 Dreamballs otra vez Que estáis pobres O algo por el estilo No sé A ver, no me voy a quejar Pero sí que es raro Sí que es raro que hagan eso Y luego tenemos el desafío mundial Que va a durar una semana Este sí que ya tiene una duración normal Una semanita del 4 al 11 Y bueno Lo de siempre Retar a 5 equipos Hay Varios niveles de dificultad Como quien dice Varias rondas En cada ronda se va haciendo Los partidos cada vez más difíciles Y pues se pueden ir consiguiendo Recompensas por el camino El premio más Importante Pues es el Tamotsuide Obviamente Para poder hacer rompe barreras A los jugadores Y luego pues por ahí Hay otras recompensas Por el medio Pues que se pueden aprovechar Pero bueno El Tamotsu es lo más Es lo más destacado Del desafío mundial Amigos Para los que no sepan Que es el desafío mundial Es el Street Fighter De De Tsubasa Capo Ahí con el mapita Ahí de Street Fighter Y Yendo a A jugar A distintas ubicaciones Cada una con una selección Y con X ventajas El que no sepa Lo que es el desafío mundial A estas alturas Es que vive bajo una piedra O no ha jugado nunca A Tsubasa Capo A este Tsubasa En concreto Al CTDT Y luego tenemos La campaña de celebración Por el lanzamiento De los 1700 días La verdad es que es una Fecha va un poco Rara De celebrar Es un poco rara Yo la verdad 1700 días Because yes O sea Podría haber celebrado No sé Cuando Llevemos 2168 días Porque sí Porque la verdad No pillo La referencia De los 1700 días No sé si es algo Especial Dentro de la saga Como lo es el 283 Pero a mí no me suena Yo creo que Dije Va venga Pues ¿Cuántos días llevamos? 1700 Pues celebramos Que llevamos 1700 días Si no es que no No lo sé A ver No es una queja Ni nada por el estilo Pero es que Llevo Llevo Parte del día Pensando ¿Por qué 1700 días? O sea No sé No sé si hay Algo por ahí No sé si hay Algo dentro del lore O dentro de la comunidad Que hace que 1700 días Sea algo especial Si no Pues En fin Cosas Eh Ruleta de jugadores Del Real Madrid En este caso Blueno Ivángel Y Fago Van a tener Sus nuevas Versiones Supongo que son Versiones Inspiradas En el partido De revancha Del clásico El segundo clásico Ya sabéis El segundo Real Madrid Barcelona Que se juega En el Bernabéu Porque el primero Fue en el Camp Nou Es el primer clásico Que fue en Road Y este es en el especial De Subasa En la Liga Española Que viene después de eso Y Supongo que por ahí Van los tilos Nos Blueno Jugadores De momento De momento No sabemos nada De ellos Así que No sé si Los clican No sé si Después vamos a ver El disco De desarrolladores De club Que han publicado Algo En el día de hoy Pero no sé si Hablan de estos jugadores En concreto Si lo hace Pues lo veremos Después No hay fallo Porque de todas formas Lo voy a ver Bueno En el caso Los tres jugadores Van a tener Sus propias Ruletas De pago Si alguien Se quiere garantizar A estos jugadores Pues metiéndole Metiéndole cash Pues podéis Garantizaros A uno de estos tres Por ahí Tenemos Reseteo del pozo Que Este mes Va a venir Pues En la carátula Con Delpy Y con Hyuga Para los que jueguen De buff Pues esto es una buena noticia Evidentemente Porque ambos Son jugadores De buff Sobre todo En el caso De Delpy Está bastante bien De Delpy Está muy bien En equipos de buff Hyuga también Pero Hyuga normalmente Se da más de comer Al Hyuga Dreamfest Nuevo Por el tema De la chilena Porque la chilena Es buenísima Es una No es No es mejor Que el rayo aéreo Pero si que Es una técnica Individual Que no requiere De su basa En este caso Para Para funcionar Luego Tenemos Historia diaria Referente Pues al especial Este De los 1700 días Tickets de esta acción Balones negros Limitado a un día Lo típico Típico partido De jugar una vez al día Y ya está Luego Bonus de inicio de sesión Que empieza el día 4 Eh Donde se va a poder conseguir Dreamballs Eh Balones negros Tickets Eh Supuestamente de pozo Y lo más sorprendente Un Tamotsuide Van a dar un Tamotsuide En ese En ese login bonus Así que Oye Está Está bien Los Tamotsu Ahora mismo Cotizan bien Entonces Pues que regalen Uno Pues ya Ya es good shit Luego tenemos Misiones de Evento Eh Que bueno Las misiones de evento Ya sabéis como van Son misiones extras Simplemente para conseguir Más recompensas Y ya está Empieza el día 4 Hasta el día 11 Recordad que aún están activas Ahora las Las misiones de evento De la última tanda Y obviamente Es interesante Completarlo Básicamente porque dan Dos Katagiris Y un Tamotsu Entonces pues tener Tener esas recompensas Pues oye Siempre suman Realmente Eh Las A ver Yo creo que Es un especial Un poco improvisado No hay grandes Cosas Por así decirlo O sea Simplemente tenemos La reta de jugadores De Real Madrid Y por ahí Algún partido Diario Que tampoco Tampoco es algo Súper especial Así que nada O sea Realmente no hay Mucho más Que ver Pero sí que vamos a ver El informe de actualización Porque aquí sí que Mencionan algunas cosillas Para la versión 5.6 Tenemos un nuevo Sistema de rating Eh Mejora en la pantalla De modificar equipo En la de las alineaciones Cambio de habilidad Latente De bond Eh A lista de habilidades Latentes O sea Le han cambiado El nombre Básicamente Bueno le han cambiado El nombre Le han cambiado Le van a cambiar El sitio Y van a hacer Una opción nueva Creo que lo cambian De sitio O sea No es un cambio De nombre Creo que lo cambian De sitio Para poder revisar El tema De las bonds Y todo eso Que está bien En la lista De habilidades Latentes Se muestra El total De los valores De las habilidades Latentes Y de las bonds Del jugador Nueva función Para fijar comentarios En el chat De la federación El director Y subdirector Ahora pueden fijar Comentarios En el chat Cuando fijes un comentario Se enviará Un aviso A los miembros De la federación Bueno La mayoría de federaciones Usan discord Así que Esto no se va a usar mucho Pero que esté dentro Del juego Pues está bien O sea No veo problema Con que Metan esto Así que Me parece perfecto Todo lo que sea Añadir cosas Siempre y cuando Se buguen Y estopeen La experiencia Del juego Pues está bien Mejora de rendimiento De la aplicación Se ha reducido La memoria Utilizada Por toda la aplicación A fin de mejorar La estabilidad Del juego En dispositivos Con bajas especificaciones Esto está bien Obviamente Porque La gente Con móviles Pues más limitados Pues últimamente Están teniendo Muchos más problemas De lo normal Para poder jugar Y la verdad Es que esto Pues es un aporte Al fin y al cabo Todo lo que sea Mejora la funcionalidad Del juego Está bien Nuevas funciones De partido Aviso de comentarios De espectadores En partidos En línea Supongo que Pondrán Una especie De alerta Una especie De timbre O algo por el estilo Una especie De aviso Bueno Especie de aviso Pone aviso Aquí es una incongruencia Acabo de decir Pero bueno Que se entiende Que va a poner Como una especie De alerta Para Los comentarios De la gente Que está En el modo espectador Aunque el modo espectador Funcione como el culo Que eso es muy importante Tenerlo en cuenta Acceso al minimapa Mientras el rival Elige El comando En un duelo O sea Que aunque Técnicamente Yo entiendo Que si seleccionáis Una acción Antes que lo seleccionáis Una acción No podéis Tocar nada Del menú O sea Seleccionáis la acción Que queréis hacer Con el jugador Y una vez Hacíais eso Se bloqueaban Todos los menús Ahora Ahora con el minimapa Pues vais a poder Seguir viendo El El mapa Aunque hayáis Seleccionado una acción Medio un duelo Oye También está bien O sea Es algo que suma Me vale Messi Me sirve Función para activar O desactivar Los iconos De habilidades latentes Que se muestran Al lado de los jugadores Durante las animaciones De los duelos Bueno Esto ya es un poco Más rebuscado Pero bueno Mientras no estorbe No hay problema Mejora la interfaz Nuevo botón Para ir a la pantalla De superación De límites Tras aplicar Rompe barreras Pero siguen Que está bien Pero siguen Sin meter Lo que muchos queremos Que es Una función De jugar Siguiente partido Sin tener que salir Del menú Del partido Que has jugado Y poder jugar El siguiente Lo más rápido posible Porque eso Pues oye Si metían eso Se agilizaría Bastante el farneo Porque tienes que De otra forma Tienes que volver Para atrás Tienes que volver Entrar en el partido Volver a seleccionar La team skill Bueno Las team skills De amigos Si tienes Y si no tienes amigos Pues te buscas Randoms Por internet Y ya está Y eso Pues se tarda bastante Si hubiese una función Para jugar El siguiente partido Directamente Ya está Hay muchos partidos Que la team skill De amigos Es inútil Porque en total Para que Si juegas con tu equipo De un millón Contra equipos Manejados por la IA De 400.000 Los vas a golear Igual O sea Tampoco va a haber Mucha diferencia Pero bueno Eh Cosas Cosas Sin más Pero bueno Vamos a ver Entonces La publicación Del disco De desarrolladores De CLAD Así que Vamos a Vamos a ponerla Por aquí Se logrará Ver los partidos El viernes No Porque eso Simplemente Han optimizado Para que la aplicación Vaya Menos lenta Pero el problema Del modo espectador Me parece a mi Que va a seguir igual O sea Eso Eso tiene que hacer Un cambio Mucho más a fondo Y ni siquiera Sé si lo harán Otra vez Que el modo espectador Realmente ahora Es nicho De gente Que tiene muy buenos Móviles En los emuladores Va bastante Bastante Choff Porque se cae A menudo A ver Si no se cae El partido Los partidos Se suelen ver bien En el modo espectador El problema Es cuando Te comes una pantalla Verde Random Que eso es muy difícil De arreglar Por desgracia En fin Vamos entonces Aquí Al disco De desarrolladores De CLAD Espera Voy a hacer un poco Más pequeña La ventana Para que os deje Ver Os deje ver Todo Vale Así se ve bien ¿No? A ver Vamos a ver Lo que nos cuentan Hola a todos La campaña De celebración De De los 1700 días De Estreno del juego Comienza el día 4 de febrero Inicia sesión Durante El periodo De campaña Para recibir Un boleto De transferencia De 10 jugadores Como bonificación De inicio de sesión Todos los días Hay un total De 7 De 7 Recompensas O 7 7 tickets En el juego 7 obsequios Bueno Vamos Que nos van a dar Nos van a dar Un ticket De Un ticket Para lanzar Una Para lanzar Multi Y Va a haber 7 7 de esos tickets En total Simple y llanamente Además Jugadores como Delpy Sonimac O Sonimac Están disponibles En el día De celebración De 2700 días De Del Pozo De Sueño O sea que Bueno Por ahí se vio a Hyuga Se vio a Delpy Aquí vuelve a Me cio a Delpy Pero además Vamos a Tener también Acceso a Solidios A Solimaki Soy Machi Siempre digo Soy Machi Soy Machi No me lo tengáis En cuenta Lo hago sin Darme Lo hago sin Querer También agregaremos Escenarios Diarios Y misiones de Vento Así que Inicie sesión Y disfrute De las festividades Vale Esto No era Lo más importante Supongo Que lo más importante Es esto Hola a todos Aquí El grupo de Trabajo De Club Hoy nos gustaría Compartir Información Sobre la Versión 5.6 Que se lanzará El viernes 4 de Febrero Con la Anterior Actualización Implementaremos Algunas funciones Que reflejen Los comentarios Recebidos Aquí en Discord Nos gustaría Agradeceros A todos Por compartirlo Con nosotros Adición Adición De la Función Adición O Introducción De la Función Para informar De los comentarios De los espectadores Una alerta Estamos agregando Una función Que permitirá A los jugadores Seleccionar Informar O mostrar Comentarios Realizados En el modo Online Los comentarios Serán Investigados Por nuestro equipo O sea que Se pueden reportar Dependiendo De los resultados De esa investigación La cuenta De comentarios Puede estar bloqueada O sea que Vamos Le puede caer Un Le puede caer Un bang A la gente Que Increpe Insulte En línea Si así Lo estiman Oportuno Si es una cuenta Que le mete Mucha pasta Al juego Olvidaos De que hagan eso Como mucho Le meterán Un warning Así En plan Eh No vuelvas a hacer Y ya está Tenga en cuenta Que esta función Ocultará Inmediatamente Un comentario Denunciado O sea que Se puede reportar Pero ese comentario No va a desaparecer Inmediatamente El minimapa Información Del oponente Visible Después de La selección De una acción Después de ingresar Su comando Será posible Abrir el minimapa Y la información Del jugador Desde la pantalla De matchup Del modo online O sea que No es solo el minimapa Sino que también Podéis abrir El perfil De los jugadores Cuando estéis En un duelo Ya hayáis Seleccionado La acción Y Antes se bloqueaba La pantalla O sea no podíais Revisar el mapa Ni revisar Los jugadores Pero ahora si Ahora si que se puede Ahora si que se va a poder Con la actualización Del viernes Así que Una vez hayáis Seleccionado La acción Podéis revisar Tranquilamente Todo eso Que oye Está bien Porque de otra forma Si querías Revisar Tenías que esperar Hasta el último momento Para aplicar La acción Que querías hacer Con el jugador Para que no se te bloqueara Todo Básicamente Ahora pues Podéis hacerlo de antemano Y luego pues Revisar En lo que el rival Tarda en elegir Lo que va a hacer Está bien No hay No hay problema Con Con ello Vale Navegación En pantalla Después de El Rompebarreras Se agregará Un cuadro de diálogo Después de realizar Bueno Se abrirá Un cuadro Un cuadro de diálogo No O sea Un Un menú Extensible Eh Al realizar Pues eso El No bueno Perdón El limit break Aquí es el limit break Iba a decir Casi gota B rompebarreras Pero no Este es el limit break Eh Con la opción De proceder Al Eh No espera 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 Que creo que me Me armó un Me armó un cristo Aquí Espera Stop Stop A ver Eh Se agregará Un menú Después de Un menú Una opción Después de Realizar El limit break Con la opción De proceder Al rompebarreras Este cuadro De diálogo Ahora sí Este cuadro Solo aparecerá Si el Limit break Es Eh Si el limit break Es posible O sea Si no le podéis hacer Limit break Por lo que sea Obviamente No va a salir Pero bueno Está bien Que lo Que lo aclaren Es posible Los elementos Necesarios Ya están En posesión Del jugador Vale Ya está La marca De habilidad Latente Se puede Activar O desactivar Durante las Animaciones De las Técnicas Especiales En medio De un partido Los jugadores Podrán Elegir Si esta Marca De Latentes Se muestra O se oculta Mediante la Configuración Para ocultarla Tienes que Acceder A la Configuración Que hay En En el Joder Y girar Un botón Y bueno Tocar el botón De la opción Correspondiente De apagado Simple y llanamente Ya sabéis Si va apagado Off O lo que sea Que ponga No sé lo que va a poner Imagino que pondrá off Pero bueno A lo mejor pone apagado Porque creo que hay Hay algunas opciones En el menú De configuración Que pone apagado Y encendido No me acuerdo De memoria Podría revisarlo Pero creo que eso No es Creo que eso No es tan Tan importante Vale Seguimos Mejoras en la pantalla De editar equipo Realizaremos El siguiente cambio Y la información Que se muestra Al tocar El botón De La habilidad Las habilidades latentes De vínculo O sea Las bonds Y también También se mostrarán Los totales De De Resistance Espera Que habilidad De resistance Supongo que Resistance Se refiere A los escudos A los escudos De Contra debuff Imagino O sea Los debuff Y los escudos Y reducción De intervención Automática Supongo que Supongo que Si Supongo que Son los escudos ¿Verdad? Espera A ver Os leo Por si acaso Si los escudos Vale Vale Perfecto Nada Es que Ya sabéis Que yo A ver Yo no La mayoría De nombres En inglés Lo sé Pero hay algunos Que no Hay algunos Que no controlo Y como sé Que algunos Jugáis en inglés El juego Así me lo aclaráis Porque yo Lo tengo en castellano En español Entonces A veces No todo el mundo Sabe que Ataque inspirado Por ejemplo Es full body stand Por ejemplo Es a lo que me refiero Yo en este caso Si Pero si que hay Ciertas habilidades Que no me conozco El nombre En inglés O ciertas Acepciones Entonces el escudo A veces dudo Cuando digo En resistance Dudo si es El escudo Contra bajar stats O el escudo Contra anulación De técnicas Pero bueno Por contexto Lo normal Es que sea Escudo Contra bajar stats Bueno También Estamos agregando El sistema De calificación Una función Para bloquear El chat De clube De federaciones Y mejoras De rendimiento Para dispositivos De bajos recursos O sea Móviles Más limitados Móviles Más viejos Y cosas así Que obviamente Cada vez que van Metiendo cosas Al juego Pues evidentemente Los requisitos Para correr El juego Cada vez Son mayores Y evidentemente Hay móviles Que se quedan obsoletos Y directamente No pueden correr El juego Entonces pues Supongo que están Trabajando en eso Eso es todo por hoy Espero que sigáis Disfrutando De captar en su base A Dreamten En fin Bueno Le han tirado Bueno No se han librado No se han librado De comentarios negativos Por aquí Me hace Sobre todo Gracia Pon que aquí Esta bandera Que la he visto En muchos En muchos comentarios Sobre todo En comentarios negativos Pero bueno Ya veis que La gente No está muy contenta Bueno Aquí tenéis RNG La gente No está La verdad Es que La barra De La barra Esta Del RNG Ha confirmado Todavía más Las miserias Del RNG De este juego Pero bueno Aquí Algunos dan por muerto El juego Reposta principal Directamente Aquí Los bandeados De Turquía De De Costa Esta es Costa Rica A ver ¿Es Costa Rica? No No es Costa Rica Hostia Que bandera Espera De que bandera De que País es esto Es Tailandia Hostia Por un momento Pensé que era Costa Rica Tío Pido perdón A los costarricenses Madre mía Están llamando A Al Sagat De su asa Para que les haga un combo Capa Pero bueno En fin Esto Estas fueron Estas fueron todas Las noticias Que hemos tenido En el día de hoy Mayormente Lo más interesante Pues son los jugadores De Real Madrid Y bueno Ciertos cambios En la En la aplicación Que bueno Vienen un poco A supongo que Intentar mejorar El juego A nivel Funcional Y todo eso Pero bueno Tampoco son cambios Rompedores Por así decirlo Son pequeños ajustes Y algunas opciones extra Que Oye Están bien Pero obviamente No son cosas Que cambian el juego Para bien De una manera Brutal Así que Ese sería un poco El resumen El viernes Estaremos por aquí Para En directo Tanto en Twitch Como en Youtube Para Revisar A esos jugadores De Real Madrid A ver que tal son A ver como los sacan A ver si están fuertes A ver si merecen la pena Y Nada Seguramente También meterán A los jugadores Que están pendientes De recibir Reworks Recordad Que de hecho Los sacan aquí Que son Misaki Misugi Y Bunak Estos tres Son los que van a recibir Reworks Así que Ninguno de los tres De hecho creo que tiene Latentes Así que Va a ser un cambio Bastante grande Para ellos Habrá que ver Si son jugadores decentes O simplemente Se quedan como jugadores Para Pasar técnicas Porque Bueno Bunak Viene con El bloqueo Este viene con Intercepción Y este viene con Pase O simplemente Para ser jugadores De Raids Que eso El riesgo es bastante alto Teniendo en cuenta Que los tres son De De banner regular Pero bueno Seguramente Habrá Reworks A Dream Collection Y Dreamfest Pero esos No se anunciarán Por ahora Imagino Así que Nada Para youtube Termino Los de twitch Quedaos Porque vamos Estar un ratito Ahora Después de la interrupción Que va a durar un minuto O menos Estaremos hablando De todo esto Más tranquilamente Y nada Me despido Para la gente De youtube Un saludito Cuidaos Contaos bien Dad like Si os ha gustado El vídeo Podéis suscribiros Si queréis Y nos vemos El viernes Con más Captain Suasa Dream Team Con el Banner de Juegos de Real Madrid Análisis en profundidad Así que nada Un saludito Y como siempre Os digo Hasta luego